¿Qué es la labor de los registros públicos? Con él vamos a hablar acerca de este tema. Buenos días, doctora Costa Sánchez, un placer tenerlo aquí en Sol TV. Buenos días, el placer es mío. Perfecto, iniciamos. Bueno, ¿cuál es la finalidad primero de la inscripción? Bueno, la finalidad de la inscripción de un título, básicamente un título de propiedad o cualquier otro similar en registros públicos, es que el Estado controla que ese contrato sea un contrato válido por lo menos a nivel de documento. Una vez que el Estado hace esta tarea de control de legalidad de ese contrato a través de los registradores públicos. Una vez que ese control es realizado y el control es positivo, o sea, no se encontró ningún defecto en esa escritura pública de compra-venta, por ejemplo, el registrador hace una inscripción, extiende una inscripción, que lo que hace es permitir a todos nosotros, a todos los que estemos interesados en algún momento en ese inmueble, conocer qué derechos afectan o recaen sobre ese determinado bien. Habrá un derecho de propiedad, obviamente, de repente también hay una hipoteca que el dueño constituyó a favor de un banco para garantizar un préstamo, de repente hay un arrendamiento, el dueño alquiló a una tercera persona ese inmueble, y si todos esos están inscritos, todos lo podemos conocer y no podríamos alegar luego que ignorábamos que, por ejemplo, la persona que nos vendió no era el dueño, porque ese era un dato que aparecía inscrito. Y además se da mucho eso. Sí, exacto, se da mucho eso, por eso es tremendamente importante la consulta del registro. Pero hay un aspecto económico también importantísimo, y es que el que registros públicos tenga información y la ponga a disposición de nosotros los que estemos interesados en un determinado inmueble, lo que hace es evitar que nosotros andemos por todos los organismos, por juzgados, por notarías, por municipalidades, etc., buscando información, como que se centraliza la información legal de un bien en lo que aparece en registros públicos y no deberíamos estar buscando otros datos porque todo lo que debería existir respecto de un inmueble es lo que aparece en registros públicos. Doctor Acosta, sabemos que existen clases de registros que están reguladas en el Código Civil. Quisiera que nos hable acerca de esto. Bueno, básicamente hay dos grandes registros, los registros de bienes y los registros de personas. Los registros de bienes son los de bienes inmuebles y de bienes muebles. Hay un registro de predios, donde se inscriben los terrenos, los departamentos, las viviendas, etc. Y hay otro donde se inscribe básicamente lo que son bienes muebles, por ejemplo, vehículos, aeronaves, embarcaciones pesqueras y también tenemos registros de personas. Básicamente las personas jurídicas, las sociedades, las asociaciones, los comités, etc. Y también algunos registros en los que se inscriben algunos hechos importantes referidos a las personas naturales. Cuando una persona da poder a otra, registro de poderes y mandatos. Cuando una persona fallece y ya se conocen quiénes son sus herederos, registro de testamentos y de sucesiones intestadas. Cuando una persona, por ejemplo, de repente pierde sus facultades, se enferma muy gravemente, ya no puede ella misma realizar sus actos. Por ejemplo, administrar su patrimonio y necesita de alguien que lo haga por ella. En lo que antes se llamaba curadores, también hay un registro para eso. Pero básicamente son esos dos los registros. Hay una diferencia básica, fundamental, en que en el registro de bienes se inscriben derechos. Derechos, propiedad, hipoteca, arrendamiento, etc. En los registros de personas no se inscriben derechos. Las personas no somos objeto de derechos, sino se inscriben algunos eventos, algunos sucesos, algunos hechos importantes en la vida de las personas, sean personas jurídicas o naturales. Cuando una persona jurídica se constituye, cuando se nombra su gerente o su directorio, cuando cambia de consejo directivo, etc. Perfecto. Y ahora, ¿en qué consiste el principio de buena fe pública registral? Esa es una muy buena pregunta. Cuando alguien inscribe su propiedad en registros públicos, obtiene una protección adicional a la que tendría si es que no la inscribe. Esa protección alcanza su máximo nivel cuando es aplicable este principio de buena fe pública registral. Pero para eso, ¿cómo se genera esta protección? Imaginemos lo siguiente, Juan le vende a María y María le vende a Jesús. Pero resulta que el primer contrato, el de Juan a María, era nulo. Por alguna razón, cualquiera fuera, era nulo o ineficaz. O sea, era inválido, tenía un problema muy fuerte que le impedía producir efectos. Normalmente, esa invalidez de ese primer contrato entre José y María afecta, contamina, alcanza al segundo contrato celebrado entre María y Jesús. En virtud de este principio de fe pública se pone una especie de valla que le impide que esa nulidad del primer contrato contamine al segundo contrato. O sea, así sea nulo o ineficaz, el contrato entre José y María no le va a perjudicar a Jesús, que es el que compra en virtud del segundo contrato. Para eso se requieren básicamente cuatro requisitos. En primer lugar, que se trate de una adquisición onerosa. O sea, Jesús tiene que haber comprado. Si le donaron, no funciona y sí le afecta la nulidad del primer contrato. En segundo lugar, que Jesús haya adquirido de María porque María era la que aparecía como dueña en el registro. Si no es así, tampoco se le protege a Jesús. El tercer requisito es que Jesús inscriba su derecho. De nada serviría que haya adquirido onerosamente, que haya adquirido de María porque María era la que aparecía como dueña en el registro, si es que Jesús no inscribe su propiedad. Y el tercer, el cuarto requisito es que haya adquirido de buena fe. Y este es todo un problema legal porque los ámbitos de la buena fe, lo que significa buena fe no queda muy claro. Buena fe en principio debería ser solamente que en el registro no aparezca ningún dato, en la partida de registrar el dinero inmueble, que no aparezca ningún dato que lleve a concluir de que el primer contrato, el celebrado entre José y María, era nulo. Por ejemplo, que no hay una anotación de demanda. De repente ya María o José pidieron la nulidad del contrato, del contrato que celebraron, y eso aparece en registros públicos. Si aparecieron en registros públicos, ya no se le puede proteger a Jesús. Pero si no hay nada, nada que le lleve a Jesús a sospechar de que hay un problema de invalidez en el primer contrato, Jesús se ha protegido. Entonces con esos cuatro requisitos que están en un artículo en el 2014 del Código Civil, podríamos decir que Jesús conserva su derecho de propiedad adquirido pese a que el primer contrato, el contrato que le antecedió, era inválido, que era nulo. Perfecto. Más claro imposible esta parte de la doctora Cosa. Está muy bien explicado. Ahora, ¿qué sucede si por ejemplo se celebra una compra-venta pero no se inscribe el contrato? Bueno, ahí sí pueden generarse algunos problemas. El primer problema que normalmente se genera es el siguiente. Imaginemos que José le vende a María, pero María no inscribe. Entonces José sigue apareciendo en registros públicos como el propietario. Y hay ahí algo que se llama inexactitud. Hay dos realidades, digamos. La realidad del registro según la cual José sigue siendo dueño y una realidad civil, no registrada, no inscrita, según la cual ya José no es dueño porque le vendió a María. Y María no ha inscrito todavía su propiedad. Como José sigue siendo dueño en el registro, él puede aprovechar, por ejemplo, para realizar una segunda venta. Y eso va a generarle muchos problemas a María, porque María va a tener que iniciar un juicio en el cual va a tener que demostrar, por ejemplo, que esa segunda venta es una venta que es nula o que el que le compró a José, aprovechando que todavía aparecía como dueño en el registro, sabía que José ya había vendido. Eso es relativamente sencillo cuando, por ejemplo, el que le compres el hijo normalmente se vende a familiares cercanos, lo que normalmente ya se hace sospechar de que se trate de una operación real, de que sea una transferencia real. La segunda, no la primera, imaginemos que la primera es una venta real, que no es una venta simulada. Perfecto. Entonces, ese es el primer, el gran problema, digamos, que pueda generar, que da pie, obviamente, a juicios normalmente, procesos que pueden durar mucho tiempo. Por eso hay que estar siempre atentos, hay que conocer el proceso, lo que se necesita en los documentos, que finalmente, como se dice, papelito manda y así tiene que ser. Sí, o sea, el consejo acá sería que tan pronto como se adquiera la propiedad de un bien inscrito, inmediatamente inscribirla, inmediatamente, para evitar precisamente que el anterior propietario pueda aprovecharse. O inclusive, a veces ni siquiera es que se hace una, o hay un aprovechamiento del anterior dueño, sino que de repente el anterior dueño le debía a otra persona y esta otra persona embarga la propiedad, sin saber que ya había sido transferida tiempo atrás. Nuevamente, problema judicial, tercería, para que pueda levantarse ese embargo. Y es lo que se quiere evitar. Gracias, doctor Rolando Acosta Sánchez, por habernos acompañado el día de hoy abordando ese tema también importante. Gracias también al convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Nosotros vamos a continuar tocando temas que amparan, por supuesto, la ley peruana. Gracias a Sol TV. Gracias. Gracias. Gracias.